El utilizar los dispositivos electrónicos como tabletas, celulares, videojuegos, puede causar varios problemas de visión en los infantes por el exceso de uso. Desde luego que afectan mucho. Están empezándolos a utilizar muy temprano. Deben utilizarse ya después de los seis años y no mucho tiempo al día, tal vez una hora. Antes de los seis años de edad, los ojos no están completamente desarrollados y al estresarlos por tanto tiempo ante la luz de las pantallas de los dispositivos, empiezan los problemas visuales como miopía, hipermetropía, entre otros padecimientos. Los dolores de cabeza, ardor en los ojos, el lagrimeo, tener mucho sueño, pueden ser síntomas de problemas de visión, por lo que se recomienda llevarlos a hacerse el examen de la vista incluso antes de comprarles cualquier aparato con pantallas. Antes de comprar el aparato al niño, hay que llevarlo a ver si está bien de los ojos, porque si está mal, primero atenderlo, ponerle lentes, por ejemplo, y después comprarle el aparato. El hecho de usar los lentes no significa que puede estar más horas en las pantallas. La clave es el descanso, el uso moderado de cualquier dispositivo electrónico que emita luz. Los lentes, la graduación, el tratamiento que se le dé al lente ayuda a minimizar las molestias de a ver bien, pero aún así la distancia a la que se trabaja, el tiempo en el que estamos expuestos al aparato, ese también es el que provoca que la graduación vaya aumentando. Hay programas por parte de la Secretaría de Educación y Cultura que han apoyado a estudiantes que ocupan lentes, así como a asociaciones civiles que hacen campañas para ayudar a los niños de las escuelas de la periferia y que tienen problemas de visión. Pero es en el hogar donde se tiene también que poner horarios y restringir el uso excesivo de los dispositivos electrónicos. De un tiempo para acá hemos estado abusando mucho, cuestiones de la televisión, los videojuegos, los celulares, la tablet. Ahorita pues todos los niños tienen acceso a este tipo de aparatos, entonces pasamos, me incluyo, pasamos horas. Juan Berito, Meganoticias.